Precisamente para hablar de este incendio, estos incendios que azotan la Amazonia, hacemos contacto con Cintia Menéndez, ella es coordinadora de Ciudades Sustentables del Fondo Mundial para la Naturaleza. Cintia, muy buenas tardes. ¿Cuál es la situación? ¿De qué estamos hablando? ¿La dimensión de esta tragedia humana? Hola, buenas tardes, Enrique. Muchas gracias por la invitación. Pues sí, lamentablemente estamos hablando de una situación devastadora. Primero me gustaría dar algunos datos sobre el Amazonas. Como sabrán, pues es el bosque tropical más grande del mundo, es el pulmón más grande de nuestro planeta y nos provee de muchos servicios, no solamente el oxígeno, sino otro tipo de servicios ambientales que incluso están muy ligados con la regulación de la temperatura y las lluvias del planeta. Entonces, son 6.7 millones de kilómetros cuadrados que estamos hablando que es más o menos el equivalente a dos veces el territorio de la India. Y pues ahorita se han registrado, simplemente en las últimas dos semanas, más de 9.000 incendios en la zona. Entonces, definitivamente el daño es devastador y pues continúa la problemática. ¿Qué es lo que se va a perder irremediablemente con esto, Cintia? Pues lamentablemente habrá zonas en donde es la afectación, donde la pérdida del ecosistema será inminente. Habrá varias especies animales y vegetales que en esa zona desaparecerán sin duda. Lamentablemente, seguramente hay poblaciones que se verán afectadas de algunas de las especies más endémicas, como el jaguar, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues sí, es una pérdida lamentable que sin duda tendrá afectaciones en toda la zona. Y por supuesto, además de esta pérdida de la biodiversidad, pues es una parte importante de cobertura vegetal que en sí sirve para que la propia zona tenga un equilibrio. Y como te decía, ¿no? Todo el Amazonas ayuda a establecer las temperaturas promedio del planeta y las lluvias, ¿no? Entonces, todos los fenómenos meteorológicos están entrelazados. Y pues definitivamente estos fenómenos van a hacer que aumenten las sequías y pues que lamentablemente sigan contribuyendo al cambio climático, ¿no? ¿Sabes? ¿Tienes... La liberación... Perdón, Cintia, te iba a preguntar si tienes antecedentes de un incendio de esta dimensión, de esta extensión en la Amazonia? No, desde hace ya varios años no se había registrado algo así, sobre todo por la frecuencia y la intensidad, ¿no? Sabemos que sí, todos los años hay una temporada de incendios y digamos que surgen de manera cíclica y deben de mantenerse controlados, ¿no? Pero lamentablemente en este año, solamente de lo que va a enero a ahorita en agosto, pues son 72 mil incendios aproximadamente, que es casi el 80% más de lo que se registró en el 2018. 80% más. Cintia, ¿está metida en esto la mano del hombre? Sí, definitivamente, ¿no? Eso no cabe la menor duda que pues la agricultura y el cambio de uso de suelo que se hace, ¿no? De la deforestación y la tala ilegal de toda la zona o para cambiar a otro tipo de actividades económicas como la exploración petrolera o la minería, definitivamente sí tiene un impacto directo. ¿Esto se ha fomentado por parte del gobierno de Jair Bolsonaro? Sí, definitivamente las políticas que se han adoptado con esta reciente administración lamentablemente pues dejan de proteger mucha parte del Amazonas y fomentan este tipo de actividades económicas, ¿no? Que sin duda traerán otro tipo de beneficios, pero las pérdidas ambientales y en muchos casos también sociales son pues invaluables. Él dijo en algún momento que esto era provocado por las organizaciones no gubernamentales porque ya no se les daba dinero, después se retractó de sus palabras, pero está dicho, ahí está este enfrentamiento pues. Sí, pues ahí definitivamente no nos gustaría entrar en los limes y viretes, ¿no? Porque hasta él mismo, como tú dices, lo retractó, pero pues no, definitivamente nosotros siempre hemos luchado por la conservación de esta zona, llevamos más de 60 años a nivel mundial luchando por la conservación de la naturaleza y el equilibrio con la biodiversidad y el ser humano. En el caso de Brasil y toda la zona del Amazonas, que cabe mencionar que pues son ocho países los que tienen parte de este magnífico territorio, entonces en todos estos países hemos estado trabajando, en toda la región de Latinoamérica desde hace muchísimos años, y nuestro fin último siempre ha sido la conservación del medio ambiente, ¿no? Y hemos tenido afortunadamente varios logros, entonces creo que lo último que haríamos sería dañar el propio ecosistema que estamos protegiendo. Finalmente, Cintia, ayúdame con el titular. ¿El mundo entero debe estar preocupado? Pues yo más que preocupado diría ocupado. Yo creo que preocuparnos no sirve de nada, yo creo que más bien hay que ocuparnos. Sí hay que mantenernos informados, difundir información veraz y oportuna, en nuestros canales y en nuestras páginas estamos publicando información todo el tiempo y todos los avances y estudios que tenemos, pero también hay muchas otras organizaciones y centros de investigación que lo hacen, entonces pues manténganse informados por fuentes fidedignas, y también pues hay que hacer conciencia de nuestros propios actos del día a día, ¿no? Entonces, pensemos en nuestros patrones de consumo, evitemos consumir productos que sabemos que tienen una relación directa con la tala de bosques, no solamente en la Amazonas, sino en cualquier parte del mundo, y pues de preferencia que estén certificados, ¿no? Que tengan un proceso de sustentabilidad. Gracias, Cintia Menéndez, por estos minutos. Que tengas muy buenas tardes. Al contrario, Enrique, hasta luego. Gracias, Cintia Menéndez.